hola a todos bienvenidos un día más a mi canal de youtube en este caso os voy a enseñar a cambiar bueno a quitar una mano porque a la hora de sacar la ropa a los muñecos normalmente tenemos el problema de que forzamos mucho las articulaciones de la mano entonces a la hora de sacar una chaqueta siempre tendemos a mover raro el brazo sobre todo si es una si es un abrigo la forma mejor que hay para poder sacar una una mano es que se puede ver que hay un pasador este pasador con un bolígrafo se aprieta sobre el que está más hundido este de aquí está más abajo y este de aquí sobresale un poco se aprieta siempre del de abajo si apretamos un poco podemos sacar el pasador y podemos sacar la mano esto es una pieza que se rompe muchísimo porque las figuras dragón son figuras que suelen tener 15 años 20 entonces esta parte de aquí se cristaliza mucho esta es la mejor forma que tenemos para poder sacar tranquilamente una una chaqueta sin forzar de acuerdo aquí podríamos sacársela bien pero sobre todo es muy bueno para cuidar las articulaciones el sacar el pasador y sacar la mano después a la hora de volver a poner la mano no hay ningún problema se pone se aprieta un poco hasta que no se vea y ya está como veis lo único que necesitáis es un bolígrafo espero que esto os haya servido de ayuda si tenéis alguna duda pensar que yo he roto muchas muñecas muchas articulaciones por no hacer esto o sea que os recomiendo que siempre que podáis saquéis el pasador y saquéis la mano a la hora de sacar una chaqueta o un abrigo o una figura muchas gracias si os ha servido le dais a like y si queréis os podéis suscribir al canal gracias